Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Parece que Kendall Jenner y Ben Simmons podrían estar poniéndose bastante serios con su relación porque Kendall fue vista charlando, saliendo y riéndose al lado de mamita suegra. Así como lo oyes, ¿quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te lo presentamos. Kendall Jenner formaliza su relación con Ben Simmons mientras convive con su suegra. Aunque estos chicos no han definido oficialmente el título de su relación, Kendall Jenner y Ben Simmons han dado un paso bastante importante para cualquier pareja y a lo que nos referimos es a una pequeña salida en familia. Bueno, qué chica no se ha sentido sumamente nerviosa al tener que conocer a su suegra y al parecer a Kendall le fue increíblemente bien. Todo sucedió durante el partido de Filadelfia contra Washington este fin de semana. Ahí Kendall se sentó al lado nada más y nada menos que de su suegra Julie Simmons. Según el portal de noticias E, ambas chicas lucían bastante informales, pero eso sí, a la moda, mientras estaban sentadas en la cancha en Filadelfia. Kendall llevaba una camiseta sin mangas color blanca y unos pantalones de cuero brillante, mientras que Julie, madre de Ben, se puso una chaqueta negra, pantalones vaqueros y unas botas de flores. En las imágenes que circulan en todas las redes sociales se ven a ambas chicas pasándosela bastante bien y al parecer la energía positiva que generaron fue tan buena que el equipo de Ben Simmons terminó ganando el juego. Pero esta no es la primera vez que vemos a Kendall, sobre todo después de haberse separado de Ben, que la vemos apoyándolo en alguno de sus partidos, ya que ha estado frecuentando los juegos en los que él se encuentra. Después del día de Acción de Gracias, Kendall Jenner fue otro de los partidos en donde se enfrentó nada más y nada menos que con los Cavaliers de Cleveland, en donde juega Tristan Thompson, el novio y padre de la hija de su hermana mayor, Khloe Kardashian. Aquí Kendall se mostró bastante eufórica e incluso se dice que abucheó a Tristan Thompson. Pero tal vez no se trataba de Tristan Thompson, sino de apoyar al equipo de su pareja. Por si esto no fuera suficiente, cuando Khloe decidió defender a Kendall por haber abucheado a su pareja en Twitter la semana pasada, bueno, ella simplemente utilizó las siguientes palabras, mi hermana estaba viendo a su hombre jugar contra mi hombre, así que por supuesto, ella va a molestar al equipo contrario. En caso de que no te hubieras dado cuenta, Khloe llamó a Ben Simmons el hombre de Kendall Jenner, lo que sugiere que toda la familia Kardashian ve con buenos ojos esta relación. Hasta ahorita, ni Kendall ni Ben han decidido confirmar absolutamente nada, pero seamos sinceros, esta evidencia es muchísimo más que contundente, ¿o no te parece? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Cérica, a Yelen Bellido, Canica Naicha, Marcos Castilla, Sofía Aguilar, María José Zambrano, Giancarla Jocelyn García Ortega y Darlene Santos, Moni Valencia, Camila Zabaleta, Chel y en especial a Angélica Alza. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado, Kendall Jenner Regresa con Ben Simmons. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.